Bueno, acá estamos con Alejandro Citadino. ¿Qué decimos? ¿Cuánto, Ale? ¿Tres horas después? Más o menos. Durísimo el partido hoy, ¿eh? Sí. Es un rival duro, no pude entrar nunca en juego, me costó muchísimo entrar en juego, pero bueno, se dio, tuve match point a favor, match point en contra, y lo terminé ganando. De suerte. Lo terminaste ganando en Tigre, que en el tercero... En el tercero, después de tres horas. Contá un poco el tema del viento, el sol, ¿afectó o complicó? Me molestó mucho el viento y no pude nunca pegar, siempre estuve muy a la defensiva, pero bueno, he vuelto al circuito y me cuesta competir, o sea, los golpes están, me falta la competencia. Importante ganar para poder seguir y mejorar ahora en la próxima. Exactamente. Ale, la idea de acá en más, seguir ganando, sumando partidos... Y esperemos, qué sé yo, si puedo desarrollar mi juego tengo más chances, lo que pasa es que no... Mi cabeza no anda, güey. Bueno, Ale, bien por la victoria de hoy, a mejorar para la próxima, que te vayas más conforme. ¿Alguna dedicatoria? Nada, nada. Todo bien. Felicitaciones, suerte para la próxima. Gracias. Hasta la próxima.